¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO en el día de hoy ¿Qué es lo que os traigo Keybrons? Atención porque en el día de hoy vamos a poder disfrutar del mejor Pokémon del juego de tipo roca y además también del mejor Pokémon del juego de tipo siniestro Sí, porque es el mismo Pokémon, ¿vale? Sí, el mismo Pokémon Estamos hablando de la nueva Mega que llega a Pokémon GO La bestia que llega a Pokémon GO, estamos hablando de Mega Tiranitario Y aquí lo vamos a poner a prueba, sí, vamos a ir a por gimnasios, vamos a hacer reclutas Vamos a hacer raids, vamos a hacer PvP, todo donde se puede probar este pedazo de Pokémon Lo vamos a ver, así que si te apetece, vente conmigo que vamos a probar el mejor Pokémon de estos dos tipos de Pokémon GO ¡Al lío! Bueno Keybrons, pues como podéis comprobar ya tengo aquí a mi auténtica bestia acompañándome, ¿vale? De manera, bueno, de manera realmente no está en Mega ahora mismo Pero vamos a ir a realizar este pedazo de Mega ¿Vale? Lo voy a hacer en el que tengo al 100%, ¿vale? A nivel 50 Chetao a tope, ¿vale? La bestia, la bestia parda, ¿vale? Lo voy a hacer con este pequeño Pokémon Que realmente, pues, oye, vale la pena porque lo tengo a nivel 50 O sea, más poder no se le puede dar Lo llevo con el ataque de Community Day Antiaéreo, ¿vale? Ataque Legacy Además de Roca Filada y Triturar Si lo quisiéramos llevar de tipo siniestro, ¿vale? Pues lo que tendríamos que hacer es llevarlo aquí con mordisco en lugar de triturar Y ya está, los mismos movimientos, ¿vale? Yo tengo pensado hacerme otro, ¿vale? Si es que lo encuentro Que va a ser el de Roxila, ¿no? Este, ¿vale? Este de aquí lo tengo pensado chetármelo a tope Y hacerlo, ¿vale? Que va con mordisco, Triturar y Roca Filada Y también lo tengo 100% de Juve, por supuesto ¿Vale? Así que esa es la táctica Hacerme uno de cada uno para cuando lo quiera de tipo siniestro Y el otro cuando lo quiera de tipo Roca ¿Por qué me voy a hacer dos y no me hago uno y voy cambiando el ataque? Pues porque como es Legacy el ataque Pues lo perdería, Gibrons Perdería ese antiaéreo y tendría que ir utilizando Básicamente, oye, 100, ¿eh? O sea, 300, perdón, ¿eh? 300, ¿eh? Vamos al lío Tendríamos que ir utilizando MT's de Elite Y como que no están baratas, ¿vale? Aquí tenemos el registrazo que vamos a hacer ¡Ojo al dato, señores! ¡Qué bestia! ¡Qué bonito es! ¡Por favor! ¡Cómo me gusta! Y aquí está ¡Mega Tiranitar! ¡Con 6.045 puntos de combate! ¡6.045! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué, Gibrons! Tengo que probar esto ¡Tengo que probar esta bestia nueva mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bonito, Gibrons! ¡Mirad qué bonito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cómo me gusta! Realmente, no sé qué tiene este recluta ¿Vale? Pero os aseguro que lo va a pasar mal O sea, os lo digo así de claro Eh... Pobrecito ¿Vale? Mmm... Pobrecito O sea, Megatiranitar Ahí va Te voy a probar por primera vez Aquí Dale mucho mambo Mirad los antiaéreos Lo que le va a hacer de daño Y no sé ni lo que es, ¿eh? ¡Bua! Es un Schicks, pobrecito Pobrecito Mirad, mirad Mirad cada antiaéreo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locura! ¡Más de 6.000 puntos de combate! ¡En acción! ¡Dándolo todo! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aquí está! Vamos a tirarle un cargado ¡Megatiranitar en Pokémon GO! ¡Mirad qué bestia! ¡Por favor! Es que ni hace falta cargar nada ¡Mirad qué bestia! ¡A básico se funde! ¡A todo lo que haga falta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Megatiranitar! ¡Más de 6.000 puntos de combate! ¡En Pokémon GO! ¡Destrozando! ¡A los reclutas! ¡Y a todo lo que se ponga por delante! ¡Claro que sí! Cibrons, normalmente no hago esto De hacer un recluta y a su misma vez un líder Pero yo creo que con este Pokémon vale la pena Vale la pena simplemente por... Joder, por lo que es, ¿no? Y por las castañas que pega Vamos a ver a Herodactyl Si Herodactyl tiene ataque de tipo acero De básico tengo que cambiar, ¿eh? Vale, no lo lleva Así que podemos reventar Perfectamente ¿Vale? Ahí a básicos Bien Vamos a hacerle todo el máximo daño que podamos Ahí estamos Y hay que vigilar a ver qué tiene después El Pokémon Siguiente a ver qué es lo que tiene ¿Vale? Pero de todas maneras Bueno, estamos viendo que a un Pokémon De 11.000 puntos de combate Lo hemos bajado a básicos ¿Vale? Lo hemos bajado a básicos Vale, aquí tenemos uno Dos Es un Credili ¿Vale? No lo voy a cargar porque realmente no... No va a servir de nada cargarlo ¿Vale? Y si es ataque de tipo planta Nos va a hacer súper eficaz Así que... Dos Vamos a volver a tirarle Es semilladora por lo que veo ¿Vale? Por la... Por cómo ha llegado el ataque aquí ¿Vale? He visto que me parece que es semilladora Así que nos va a reventar, ¿eh? Realmente nos va a reventar Pero, oye Hemos hecho faena, ¿eh? Hemos hecho faena con Megatiranitar ¿Vale? Ojo A lo mejor no nos revienta, ¿eh? Ojo Ojo al dato Ojo al dato ¡Que viene la bestia! ¡Que viene el coco! ¡Uh! Ahí está Se lo come también Y atención Porque tenemos un tipo fantasma Que si llego al triturar Si llego al triturar ¡Me lo hago con todo! ¡Me lo hago todo, Keibron! Yo creo que me lo hago ¡Ahí está! ¡Tremenda locura de Pokémon! ¡Por favor! Vale, para que se vea más claro Las castañas que pega Vamos a darle a Regidrago ¿Vale? El Regi que llega hoy a Pokémon GO Sí De manera que no sea con incursión de élite Es el que llega hoy ¿Vale? Fijaros Estamos dándole bastante caña Entre 3 Fijaos como va bajando Considerablemente ¿Vale? Y le vamos tirando rocas afiladas Y él va a tirar enfado ¿Vale? Fijaros que el enfado ¿Cómo lo aguantamos? Fijaros un enfado De un Pokémon De 28.000 puntos de combate ¿Cómo lo aguantamos? Ahí estamos Dándole muchísima caña Entre 3 Y aguantando enfados Este Pokémon Realmente es Una auténtica Maravilla 3 bolas de daño Seguro de nuevo ¡Ojo Keybrons! Que vamos a darle caña En PvP Liga Master Pedazo De bestia Que vamos a ver en acción Como ponga un volador Como ponga Un fuego Como ponga algo Que le haga mucho Un fuego volador Un juego ya sería Vamos Tiene que salir corriendo Tiene que salir corriendo Como ponga juego de elite ¿Vale? Que puede ser Porque él Sabe que yo normalmente Uso de primeras Adialga Así que podría ser Que metiera Un juego No sé No sé Veremos a ver Qué es lo que pone Y vamos a ver Cómo destrozamos O no A lo mejor nos destrozan Pero este Pokémon Ya os digo Que es una bestia Mira Lugia Lugia me viene bien Keybrons Lugia me viene bien Porque el antiaéreo Vamos a ver cuánto daño le hace Como le baja la vida Dos básicos Tres básicos Cuatro Cinco Vale Cambia Cambia Vale Me cambia a este Que realmente Vamos a intentar Tirarle un triturar Vale Que realmente O sea No es que me vaya El mejor del mundo ¿Vale? Porque es que no tengo nada Contra dragones detrás Vale Bueno En una castaña Ahora sí que sí Le bajamos la defensa Voy a sacar aquí a mi Lugia Me da igual lo que me tire Me da igual que me tire Un Cometa Draco Me da absolutamente Lo mismo Vale Fijaos que castaña Le ha pegado el triturar Fijaos que castaña Le ha pegado el triturar Por favor Cómo me gusta este Pokémon Cómo me gusta Este los seis mil y pico De puntos Que tiene este Pokémon Por favor A ver qué es lo que nos saca ahora Supongo que nos sacará A nuestro A Lugia Digo yo Vamos Sí Saca Lugia Y va a tener que escudar Porque si no Así que vamos a cambiar Le voy a tirar este Porque si le tiro el aerochorro Él sabe que le voy a tirar Que le podría tirar el aerochorro Vale Pero no se lo voy a tirar Porque Ah no Pues yo me pensaba que iba a escudar Aquí Estaba prácticamente seguro Estaba prácticamente seguro Pero bueno No pasa nada Le tiramos ahora Desde dos ataques aéreos Perfecto Ahí vamos Y cambia Uf Pobrecito 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 Hijo de mi vida Vale Fijaros como lo estamos bajando De locos Es que me lo voy a hacer a básicos Es que paso Vale Es que paso de Paso hasta de tirarle cargado Que auténtica locura Que Ibrons Garra dragón Yo creo que a básicos Cae Perfecto Y ahora en Lugia Es que tres cuartos De lo mismo Es que menuda bestia De Pokémon Que Ibrons Es que menuda bestia De Pokémon Que Ibrons Ataque aéreo Me tira uno Y me va a tirar otro Supongo Si le da tiempo Si Pero vamos Que es que es de locos Que es que es de locos Yo creo que ni me mata Mira lo que os digo Yo creo que ni me mata El ataque aéreo Y yo lo mato ya Con el básico que le he tirado Hola Hola Niantic Que bien funciona Si hijo ya os he dicho Ni me mata Y con el básico que le he tirado Cae y se come los dos escudos Tremendo Pokémon Que Ibrons Me flipa Niantic Reacciona Que Ibrons En cuanto a gimnasios Me cuesta encontrar Algún gimnasio decente Que Ibrons Como mucho este Que me va a poner problemas Lo que viene a ir siendo Ese Ese pequeño Pokémon El El Ursaluna Digo yo No lo sé Ahora os lo diré Que Ibrons Porque el Wiggly También me podría poner problemas Lo que pasa es que tiene tan pocos puntos de combate Que no creo que me ponga muchos problemas Fijaros a básicos Nada Encima no lo lleva con Charm No lo lleva con Charm No lo lleva con Encanto Así que no es muy eficaz No me hace prácticamente daño Cae como Como si no hubiera mañana Fijaros los básicos Es que me flipa Que Ibrons Me flipa que Ibrons El tema de Un Pokémon Con 6.000 puntos de combate Con ese ataque rápido Que hace tanto daño Mirad Un básico 2 Vale que tenga muy pocos puntos de combate Pero que tremenda locura Que tremenda locura Como me gusta Por favor Como me gusta Vamos a ver como solucionamos el tema de Ursaluna Porque Ursaluna no va a ser fácil Vale No va a ser fácil Le vamos a tirar un triturar aquí Bueno no sé si lo he tirado la verdad Yo creo que no lo he tirado Porque si no lo hubiera matado de una Pero bueno ahí está Vale Ahí vemos Este va a caer también súper rápido Y el problema que tengo es ese Es que no hay La gente pone cualquier cosa en los gimnasios Me cuesta encontrar un gimnasio Que sea Mirad mirad Dos básicos Adiós Me cuesta encontrar un gimnasio Que hayan buenos Pokémon Y que no sea encima rojo O sea me cuesta muchísimo Muchísimo Pero bueno Vamos Es lo que hay Ibrons Es lo que hay Vale así que no ¿Qué le vamos a hacer? Vale ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí vamos a tirarle Si os parece bien Una roca afilada Yo no sé si se lo tira O no se lo tira Aquí Ibrons Ahora sí que se lo ha tirado ¿No? Vale Perfecto Y ahora vamos a ver a Ursaluna Cómo lo hacemos ¿Vale? Porque Ursaluna Al ser de tipo tierra Nos complica la vida Nos complica la vida mucho Tengo que tirarle triturares ¿Vale? Tengo que tirarle triturares Y ver a ver Qué es lo que pasa Porque a básicos No le vamos a hacer daño Y ya os digo Que depende de Los triturares ¿Cuánto daño le hagan? Vale Le hacen un poquito ¿Vale? Le hacen un poquito Si él me tira puños fuego Bien Si me tira terremoto Adiós ¿Vale? Estamos fuera ¿Vale? Así que Vemos que podemos ¿Eh? Vemos que podemos Si es que es una máquina Ibrons Si es que es una máquina Me has enamorado Mega tiranita Bueno Ibrons Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué deciros? Lo habéis visto vosotros mismos Qué pasada de Pokémon Y yo me pregunto ¿Creéis que pasa a ser el mejor Pokémon del juego? Vale Está Mewtwo Oscuro ¿Vale? Están los primigenios Pero es que este Este Ojito al dato Ojo al dato señores Decidme en los comentarios Cuál creéis que es el más bestia de todo el juego Reventad el botón de likes Comenta lo que te he dicho Suscripción y campanita Y mucha suerte en lo que viene siendo Tus capturas ¡Boss!